Llegué el momento del perreo. Dale, vamos a hacer esto que uno nos quede un tiempo con la alta buena. Dale con el brazo. Dale con el brazo. Estamos queden los tiempos. Nosotros somos los favoritos. Ya lo dije una vez. Ustedes fueran cuando nosotros queramos. Tra, 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 tra. Ahora es que empieza esto. ¡Afuera dios! Suelta el ritmo. Música 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 Nosotros hacemos lo clásico Música Música Música